Hola, me llamo Ana Galindo, he dedicado 23 años de mi vida a la alta competición, he participado en dos Juegos Olímpicos, en cuatro Mundiales, he sido finalista de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones, la primera de Europa, y bueno, ahora mismo me dedico al entrenamiento, trabajo para el CETI Aragón, en el Centro de Tecnificación Deportes de Invierno, y entreno a niños infantiles. Bueno, para mí prácticamente lo difícil era no ser esquiadora, no ser corredora, porque bueno, soy de Candanchú, y prácticamente antes de empezar a caminar, empecé a esquiar. Vivo a 40 metros de las pistas, mis padres, bueno, mi padre es profesor de esquí, mis tíos también lo son, entonces bueno, pues estaba bastante encaminada a acabar siendo esquiadora. Paloma, ¿te acuerdas cuando bajábamos en invierno, cuando éramos pequeñas, aquí, con los esquís hasta abajo? Sí, que íbamos hasta aquí, hasta la silla, ¿no? O sea, qué tiempos aquellos, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Ahora, un fin de ante ponerse aquí los esquís, clap, clap, y en cinco minutos en la silla. ¿Vamos? Sí, venga. Al principio de mi carrera, cuando a un corredor o a un atleta no le va bien y tiene lesiones, es muy difícil encontrar a alguien que te apoye, todo lo contrario, ¿no? Entonces fue una lucha puramente personal, porque desde que empecé a competir con siete años, fue mi obsesión, era mi pasión, entonces yo sabía y sentía que podía llegar muy lejos. Y cuando veía que ese sueño podía desvanecerse por las lesiones, o porque los entrenadores no me apoyaban, siempre aguantaba porque sabía que podía hacerlo bien. Ya con 22 años empecé a trabajar bien y pasé, pues, de estar prácticamente atrás, en la cola, respecto a mis compañeras y respecto a las corredoras, a estar entre las mejores del mundo. ¿Qué haces? Trabajando un poco. ¿Ya venimos a echar la mano? Pues aquí tenemos el dorsal 33 de los Juegos de Salt Lake City en el 2002, que lo tengo firmado por mis compañeros de equipo, por entrenadores, por Carolina Ruiz, María José Rienda. Luego está el de Nagano 98, con el dorsal 8, la verdad es que hay que ganarse tener un número 8 en los Juegos Olímpicos, es muy difícil, además aquí en esta carrera estuve muy cerca de una media olímpica. Luego tenemos esta otra, en Sestrier, en Italia, Cepodium estaba segunda, primera Janica Kostelic, segunda yo y tercera Anayeli, una compañera de equipo. Luego tenemos esta, en los Juegos Olímpicos de Nagano 98, que pasé una jornada con los reyes, estuvimos esquiando toda la mañana, fuimos a comer juntos y la verdad es que tengo un recuerdo muy especial de aquel día. La única espina que tengo es que, bueno, es tremendamente difícil llegar a estar entre los mejores del mundo en cualquier deporte. Yo estuve entre las diez primeras, hice varios cuartos, séptimos, campeonato de Europa, y me faltó llegar a un podio en la Copa del Mundo, y lo tuve varias veces muy cerquita, por centésimas no me lo llevé. El deporte de alto nivel tiene un desgaste físico y mental que es tremendo. Siempre te estás exigiendo al máximo, nunca puedes decaer, entonces ese desgaste se nota con el tiempo, y por supuesto la exigencia de los viajes, porque estamos 300 días al año fuera de casa, son muchos días, y tu vida personal, familiar, deja de existir. Mamá, y cuando competía y estaba en el equipo y estaba tanto tiempo fuera de casa, ¿cómo lo vivías tú desde aquí? Pues te puedes imaginar con un gran deseo, te puedes escuchar por el teléfono, porque ya sabía que con otra cosa no lo podía hacer, si no ibas a irte, que no podías seguirte, pues imagínate esperando a que llamarte, a que tú me llamases, a verte en las carreras, que no te veía, porque me ponía tan nerviosa que hasta que no llegabas abajo, entonces yo disfrutaba cuando habías llegado y no te había pasado nada, era disfrutar, y entonces me enteraba de los resultados, tú que habías hecho, tú que no habías hecho, muchas veces oía, y aquí me ponía tan nerviosa que todo lo que tenía en la mano, todo lo rompía, de nerviosa. Bueno, pero también te habrás divertido, habrás disfrutado. Sí, me he disfrutado, nos has dado unas alegrías tremendas, no solo a mí, a todos, y a todo Cantanchú, y a todo Jaque, a toda España, hasta unas alegrías grandes, me he emocionado siempre. Con 30 años ya estaba un poco desmotivada, ya me costaba seguir manteniendo esa fuerza, ese espíritu. Entonces cuando me di cuenta que eso lo había perdido, que estaba agotada, entonces ya me retiré. Y entonces, bueno, pues la verdad es que cuando dejé de esquiar fue como un relax total, ¿no? Y estoy súper a gusto en casa, valoro todo lo que tengo aquí, y estoy disfrutando muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!